Buena energía, parceros. Estamos listos para volar. Estamos en un lugar maravilloso. Este es el famoso Hoyo de los Pájaros, en el municipio de Mogote, Santander. Es realmente miedoso estar en este lugar. Observen dónde estamos. El Pájaros, en Mogote, Santander, es un lugar increíble. Es sencillamente maravilloso. Subiendo, me lo llevo, carajo. Bienvenidos a Colombia, carajo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Adelante, vamos! ¡Buenas, Rafi! ¡Buenas, Rafi! ¡Buenas, Rafi! ¡Lo logramos, papá! ¡Colombia es un paraíso, señores! ¡Qué energía! ¡Severo salto! No, parcero, te das garra, güey. ¡Nalo bien! Esto es único en la vida y sé que nadie más lo va a poder hacer nunca, güey. Otra vez, solamente prueba que sin palabras, cojones, total. Pues yo digo que es una cosa muy hermosa porque ahora se mire a la gente con valor, con, como, con... Un tema de catarro. ¡Con oficio, con oficio! Esto no lo asesinó a ustedes, hermano, aquí en Colombia, quizás. ¡Buenas energía, parceros! Esto es Mogote, Santander. ¡El ocio de los cuerdos! ¡Buenas energía, parceros! ¡Buenas energía, parceros!